¿Cuál es el cáncer de Páncreas? El cáncer de Páncreas, desgraciadamente, es un cáncer que suele ser muy silencioso. No causa síntomas inicialmente, no duele, no se puede tocar en una examinación y es por eso que con frecuencia cuando detectamos el cáncer de Páncreas es un cáncer que ya es avanzado y que ya muchas veces el tratamiento no es curativo. Los síntomas más frecuentes cuando se presentan son dolor y obstrucción de la vía biliar. La obstrucción de la vía biliar se da por una compresión del tumor contra el sitio en donde se drena la bilis hacia el intestino y eso genera lo que llamamos ictericia o que el paciente se torne amarillo. En algunos pacientes podemos también ver náusea, distensión abdominal y pérdida de peso. La pérdida de peso es frecuente y es un dato de mal pronóstico, desgraciadamente. Muchos pacientes también refieren haber iniciado con diabetes recientemente o pacientes que ya eran diabéticos y su enfermedad empeoró o se descontroló recientemente. También son pacientes que deben de ser evaluados para cáncer de Páncreas. No existe una causa única para cáncer de Páncreas. Sabemos que existen muchos factores de riesgo para padecer cáncer de Páncreas como pueden ser el tabaquismo, la obesidad o la influencia genética cuando tenemos familiares que han tenido cáncer de Páncreas. Sin embargo, no tenemos una causa exacta para poder determinar cuál es la razón que un paciente tenga cáncer de Páncreas. Existen múltiples genes que se han identificado que son anormales en pacientes con cáncer de Páncreas. Sin embargo, no hemos podido determinar exactamente cuáles son los genes que se encuentran en cada caso y por qué han sido alterados. Por lo tanto, las causas se desconocen, pero sabemos cuáles son los factores de riesgo y los únicos que podemos evitar son el tabaquismo y la obesidad. El cáncer de Páncreas se diagnostica normalmente por estudios de imagen, estudios sencillos como el ultrasonido, a veces lo pueden detectar. El estudio más usado es la tomografía con contraste intravenoso. Es un estudio que es altamente sensible para detectar tumores que pueden medir hasta un centímetro de diámetro. Y con esto normalmente podemos también evaluar si hay lesiones a distancia, metástasis o si el tumor está invadiendo alguna estructura que sea de vital importancia para poder planear el tratamiento. A veces también podemos hacer resonancias o ultrasonidos endoscópicos que consiste en una endoscopía. El endoscopio tiene un ultrasonido en la punta, entonces se hace un ultrasonido directamente a través del estómago y se puede detectar tumores todavía más pequeños con esta técnica. Es de gran utilidad. Algunas pruebas de sangre pueden demostrar también la existencia de cáncer de páncreas. Sin embargo, su exactitud es baja y no se recomienda que se utilicen de manera rutinaria para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el cáncer de páncreas? Desgraciadamente el cáncer de páncreas se presenta en una etapa avanzada, en un 80% de los casos. En estos casos las opciones de tratamiento son muy pocas, ya que se pierde la opción principal de tratamiento que es la cirugía. En los pacientes en los que se puede operar, que se puede quitar todo el tumor sin lesionar estructuras importantes, lo ideal es operarlo, hacer una resección amplia del tumor y muchas veces después se puede dar quimioterapia. En algunos casos también se puede considerar la radioterapia. Los pacientes que ya no son operables se debe de dar quimioterapia. Y otra parte importante del tratamiento es ayudar con los demás factores que puedan irse presentando, como la obstrucción de la viabilidad o la obstrucción del intestino delgado, para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Y por supuesto el control del dolor, que es muy importante para la calidad de vida también. Gracias por ver el video.